y la señora laura que murió se murió john se escondió tino bienvenidos a un nuevo vídeo vamos aquí en las parcelas con el amigo fernando su papá y su tío ellos este sacan zacate es decir eso ya no hay elotes ahí sólo la milpa entonces ellos lo cortan y lo venden ya ha picado ya vino un tractor con una picadora y ellos se encargan de picarlo vamos a ver esto de fernando quiere que nos vayamos en la carreta buenos cachos 2 por el dólar vamos a bordo de la carreta de fernando vamos a empezar ya cortando zacate ¿Quién? ¿Usted? No, 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 no. ¿Qué? 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 ¿La pasada les ayude, no se acuerda? Sí. En aquella parcela fue, eché como tres manojos. Ella andaba con pica pica en el hui hui hui. Ya me picaba. ¿Y Rodolfo no vino? ¿Qué? ¿Fernando? ¿No vino Rodolfo? No. No. No dijo que iba a venir. Mañana va a venir. Ey, ¿y por qué no viene mañana solo usted? Mañana va a venir a 30 veces. ¿Y por qué solo yo? Esa que no va a venir. Pues casi. No va a venir mañana. Sí. Pues casi. No va a venir por espacio. Pues casi. Ya vamos a ver si venimos. Ya vamos a ver si venimos. Pues en allí no vamos a entrar a las tres carretas. Las tres carretas para venir Harry. 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 Mojarrilla. Lo que no venía. No se venía. No se venía. Vale. Un pico. Uf. Lo que estoy haciendo es que me parezco. aquí vamos a ver como la desmanilla es Fernando Fernando Suárez vamos a bajarnos de la carreta bueno y así de esta manera es como empiezan a cargar los montones que los señores van cortando van a parvando va, comienes a echar esta línea haganlo para adelante esto es lo que él había discutido ahí anda Cherolei un amigo del Tinteral solo que dice que anda herido cuando yo digo que anda herido es porque anda de goma un día antes se puso una sutraguadita y ya fue a comprar el remedio pero ahorita solo lo tocó o lo besó pero ya agarró fuerza miren bueno y si anda recogiendo el zacate después que lo cortan ellos se encargan de recogerlo echarlo a la carreta posteriormente tienen que sacarlo y allá afuera lo va a picar el tractor vamos a desplazar la cámara bueno las dos carretas vamos a desplazar la cámara y mostrarles esta belleza miren seguido les muestro yo estos cerros este grande es el volcán de Santa Ana este de en medio es el Cerro Verde y este chiquitín es el volcán de Izalco Izalco es un pueblo que pertenece a Sanzonate entonces este es de un departamento y este es de otro departamento El Salvador tiene 14 departamentos entonces por acá sí una línea imaginaria por acá es la división para que ustedes se hagan una idea de aquí para acá es Sanzonate de aquí para acá es Santa Ana bueno ahorita andamos en las parcelas de Zapotitán y Zapotitán es un cantón que pertenece al municipio de Ciudad Arce y la libertad nuestro país El Salvador en el colocho hola yo sí me quiero presentar me quiero presentar como que ahí no me conocen bueno mi nombre es Eliseo Herrera nosotros somos El Salvador de Todos y aquí andamos este nada acompañándoles a los señores que andan trabajando y sí podemos ayudarles pero dicen por ahí que más ayuda el que no estorbe el que entendió no sé si alcanzan a ver por allá se ve abajo del volcán ahí se ve una parte como color amarillo eso yo creo que es las lajas o algo así era una finca hace bastante rato que yo fui por allá yo creo que esa es y todo ese cerro que se ve allá es este la carretera del Cerro Verde así se le llama que viene desde el Congo y sale hasta allá por por Armenia más arriba vamos a ver qué quiere Fernando tranquilo Ah, por eso vaya a verla y vea ¿Por qué me dijo venga? ¿Qué onda Fer? ¿A qué me hablaba? Que me viniera Que le da miedo estar lejos Le gusta que la toma se la haga bien cerquita Vamos Gurrión Vamos buscando comida el Gurrión Buenos días Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios Ahí me manda Díaz, por favor Y más tarde le voy a mandar la fotografía que me pidió Hasta hoy que me llama, me acuerde Sí, ahí se le voy a mandar ¿Todas? Bueno Uuuu Tu lástima Tu lástima, todas Ah, ya Concentrado por el ganado y eso y ya hay agua como que está es un cheto que le dice buscarse en el terreno vamos vamos y se muere que es un cheto que es el nombre del padre a ver si se me quita la panadería a nombre de él a ver si se me quita la panadería a nombre de él lo que viera me quita tiene o no siempre hay eso compromiso bueno mi gente con estas imágenes despedimos este video andan recogiendo el zacate y echándolo a la carreta les vamos a grabar un video ya cuando estén picando el zacate con la maquita así que nos vemos en el siguiente video chau chau